...juego y del fútbol en esta noche de sábado por AM750 y en la multiplataforma Relatores. Las conversaciones se encausan a partir de reclamos de los jugadores al árbitro del partido. Se han sacado un cero, sobre todo por lo hecho en el segundo tiempo. Nos habían ilusionado con un primer tiempo mejor. Boca y Talleres, de un lado Sergio Chiquito Romero, del otro Guido Herrera. Están corriendo el telón, se acabó el capítulo de fútbol de la Liga Profesional en su ronda 3 para ambos. Empataron en la bombonera 0 a 0 enseguida Alejandro Fabri para analizarlo y comentarlo. ...el de los que saben. Ahora comenta Alejandro Fabri. Quiero hacerme cargo y decirlo, ¿no? Está la renuncia a disposición. ¿Por qué? Porque dije antes del partido que no había manera, no había forma de que un choque entre Talleres y Boca, con los buenos delanteros que tienen, terminara 0 a 0. Ocurrió, pasó. En el fútbol todo es posible, ustedes lo saben. También pasó que Edinson Cavani hizo un gol, para nosotros lícito, para muchísima gente también, para el árbitro y el asistente también, pero el VAR decidió que había una, no sé, una millonésima de parte del cuerpo de Cavani en posición adelantada para invalidar esa conquista. Había sido una muy buena jugada de Boca, que terminó en un rechazo de Herrera y el tanto de Cavani. Además, después hubo un gol anulado más a cada uno, pero eso sí fueron en evidentes posiciones adelantadas. Bueno, entonces digo, ese gol hubiera marcado una diferencia, porque en el primer tiempo asistimos a un juego entretenido, con los dos tratando de llegar. Los primeros 20 minutos fueron cordobeses, Talleres no tuvo igual demasiadas situaciones, un par de remates de media distancia, un tiro de Benavides, que se fue lejos también. Y a partir de los 20, ese muy buen mediocampo en cuanto al juego que tiene Boca, con Medina, con el Equi Fernández, con la presentación del chico Vicente Taborda como titular, y con Paul Fernández, que no hizo un mal partido de ninguna manera, manejó la pelota, generó las situaciones, tampoco hicieron figura a Guido Herrera. ¿Por qué? Porque la falta de precisión en los momentos finales y la falta de puntería, y esto se amplió muchísimo en el segundo tiempo, impidió que tuviésemos goles. Talleres tuvo varias en el segundo tiempo, todos remates defectuosos, salvo en el final, en el tirito de bota, digo tirito porque fue muy suave, parecía que Romero no iba a tener problema, pero fue bien colocado. Romero, con los dedos de su mano derecha, pudo sacar la pelota, llegó Girotti y la hizo reventar en la parte externa de la red, porque no tenía ángulo para poder convertir. A continuación de eso, los últimos 5 o 10 minutos, sí tuvieron llegadas, pocas, pero hubo, un centro que llega, un tiro de esquina desde la derecha, una serie de rebotes, Girotti que manda la pelota hacia el arco de Romero, Romero que no puede hacer nada y la pelota que pega en el poste y sale. En ese final estuvimos muy cerca de que convirtiesen goles. En suma, no puedo decir que fue un mal partido, no puedo decir que fue un partido violento, pero hubo pocas situaciones de gol para los jugadores que teníamos. Creo que el VAR incidió en el resultado del juego. Ninguno de los dos tampoco mira con malos ojos el empate. Supongo que un poco más Boca, porque Boca es local. Pero en cuanto al juego, estuvo más en deuda Talleres que Boca. Claro, hay un argumento que tiene el técnico Rigonetto fundamental. Cambió varios jugadores, no fueron todos los titulares, y en consecuencia, ese funcionamiento no se pudo ver. En cuanto a Boca, sí lo tuvo en la parte final del primer tiempo, y en algunos fragmentos de la segunda parte. Quedan en deuda, y puede ser. Lo que pasa, que para esta época de vacas flacas, para este momento que tiene el fútbol argentino, donde lo que tenemos es una suma de jugadores discretos, promesas y veteranos, está bien. Es un 0 a 0 del que nos vamos a olvidar en los próximos días.